Comenzamos el repaso de los antecedentes entre Quilmes y Atlético jugando en Buenos Aires con esta perla histórica al máquina Adrián Giampietri. Adelantaba al cervecero, después triunfaría en Menur, ¿no? Varios años después y lo empataba Lucas Alfredo Bobaglio. Este partido pertenece al 26 de junio de 1999. Jugaban por el torneo reducido buscando el segundo ascenso. El partido de ida fue este y Miguel Cabañaro era el árbitro del encuentro. Otra vez el máquina, Adrián Gustavo Giampietri ponía el juego 2-1. Se equivoca la crema en línea defensiva y Quilmes daba la sensación de liquidar el encuentro con este gol que estamos observando marcado por Juan Carlos Bermegui, el ex atacante de San Martín de Tucumán, pero decía que este partido es muy recordado por la gente de Atlético que llegará increíblemente al empate. Primero Gonzalo Román del Bono convertía y luego cuando expiraba el juego en la agonía del partido mediante Alejandro José Castro anotaba el definitivo 3-3. Ahí está el abrazo con todos sus compañeros y esta perlita que queríamos repasar en estos antecedentes entre el quilmeño y la crema jugando en Buenos Aires. Otro recuerdo histórico fue el único partido que jugaron en primera división en el centenario en la cancha de Quilmes que ganaba 1-0 con gol de Diego Ceballos. Pero Daniel Jiménez, el tanque, convertía el primer gol de Atlético en primera división. Fue el estreno de la crema en la máxima categoría para empatar el partido. Lo ganará Quilmes en definitiva con gol de Darío Zigoña que después jugara en la crema y del chino Leandro Benítez. Esto fue el 3 de agosto de año 2003 con arbitraje de Claudio Martín. Vamos ahora con el último antecedente. Esto sucedía obviamente en el Monumental en la ciudad de Rafaela donde igualarían en ese torneo inicial 1-1 saludaba el quilmeño donde juega el rafaelino Wilfredo Olivera que será titular en el partido a disputarse precisamente el viernes. Forestelo, el técnico de la crema y vamos a ver lo mejor que sucedió de Felipe sigue siendo actualmente el entrenador quilmeño. Atlético comenzará ganando con esta jugada de Sebastián Grassini, Iván Juárez, Federico González otra vez Iván y el 1-0. Luego en el epílogo cuando nada quedaba Facundo Diz igualará para el definitivo 1-1. Pero yendo al partido de esta tarde Atlético irá con cuatro cambios mete mano en el equipo Jorge Luis Burruchaga, Sara Porconde en el arco en la línea de fondo Carniero como libero Domínguez que va por Saks junto a Fabricio Fontanini en la defensa. En la mitad de la cancha jugará Walter Serrano por la derecha en el doble 5 Tito Ferro y Sebastián Carrera que reingresa a la titularidad reemplazando a Matías Fisores Juan Eluchanz por la izquierda el enganche será el pibe Jimmy Rodríguez Rojas que jugará por Sebastián Grassini y en el ataque Federico González junto al uruguayo Diego Daniel Vera. De Felipe repite los 11 que vienen de ganarle a Unión es decir jugará con Trípody, Mandarino, Martínez, Wilfredo, Olivera y Goñi Leandro Díaz, Cobo Mancilla, Elisari, Obermann y Menéndez el juego comenzará a las 19.10 y será arbitrado por Fernando Rapalini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!